Buenos días queridos suscriptores, el día de hoy veremos cómo dividir nuestra red en redes más pequeñas utilizando subnetting, vlsm y cómo podemos hacer para sumarizar redes para tener una super red pero antes tengo que hacer un pequeño paréntesis para explicar de forma muy básica cómo es que funciona un hub, un switch y un router que es un dominio de colisión y que es un dominio de broadcast dentro de los dispositivos de red más utilizados tenemos lo que es el hub, tenemos el switch y tenemos el router en esencia podemos decir que los hub y los switch funcionan para montar redes locales y el router que es el hermano mayor es capaz de hacer eso, montar redes locales y interconectar nuestras redes el hub es un dispositivo simple con una única función, la de interconectar los ordenadores de una red local su funcionamiento es muy sencillo cuando por uno de los puertos del hub recibe una trama este la envía por los demás puertos no le importa quién es el destinatario él recibe una trama y la replica hacia los demás puertos ahora podríamos decir que el switch es un poco más listo que el hub también se utiliza para la creación de redes locales pero la principal diferencia es de que la información enviada hacia una computadora específica va directamente hacia esa computadora sin replicarse en los demás puertos ya que aprende qué dispositivos están conectados a qué puerto mediante suma cadres si recibe una trama, un paquete, un dato en uno de los puertos lo replica a todos los puertos y la computadora que es el destino responde de que el paquete es para ella y aprende en qué puerto están conectadas esa computadora cuando yo vuelvo a hacer un segundo reenvío de datos hacia esa misma computadora ya no satura todos los puertos sino ya solo lo envía por el puerto donde está la computadora de destino a diferencia de un hub el hub yo puedo enviar 100 veces el mismo paquete que las 100 veces va a saturar todos los puertos porque él no aprende qué dispositivo está conectado en qué puerto y el router lo que hace es se encarga de reenviar los paquetes de datos entre distintas redes o también sirve para hacer la conversión entre redes privadas a una red pública para nosotros poder salir a internet en conclusión podemos decir que los hub y los switch sirven para crear redes y los routers sirven para interconectar redes diferentes dentro de nuestra red vamos a encontrar dominios de colisiones y dominios de broadcast que es un dominio de colisión son segmentos de la red que comparten el mismo ancho de banda cuando dos o más dispositivos que comparten el mismo segmento intentan comunicarse al mismo tiempo pueden ocurrir colisiones un dominio de colisión puede ser representado como una carretera donde los automóviles comparten el medio y en cualquier instante pueden colisionar entre ellos para dividir los segmentos de colisión y que cada puerto sea un segmento diferente se utilizan los switches como ya les comenté los hub saturan todos los puertos si cada computadora que tengo conectada yo en los puertos envía información crea una saturación porque tiene que enviar esa información por todos los demás puertos ocasionando colisiones eso se vino a solucionar con la invención de los switches entonces ya no tenemos un dominio de colisión en todos los puertos sino que cada puerto se convierte en un único dominio de colisión la computadora envía los datos y tiene ese ancho de banda del puerto reservado únicamente para ella ahora que es un dominio de broadcast el dominio de broadcast o dominio de difusión es un dominio donde un broadcast ethernet es enviado hacia nuestra red o un paquete de broadcast que va destinado a todos los dispositivos que tenemos conectados imaginemos que tenemos varios switches configurados todos por defecto en una misma vila si enviamos un flujo de tramas de broadcast a esa red las tramas llegarán a todos los puertos de todos los dispositivos conectados excepto desde donde salió la trama en este caso tenemos tenemos la computadora A que envía una trama de broadcast hacia el switch vamos a poner que el switch se llama switch A lo reenvía a todos los puertos excepto por el puerto en el cual se recibió llega hacia el switch B el switch B lo reenvía por todos los puertos excepto por el cual lo recibió para esto nos sirve un router porque el router no deja pasar las tramas de broadcast el router delimita los dominios de broadcast un switch delimita los dominios de colisión y un router limita los dominios de broadcast ya que si nuestra red es un poco más grande podemos provocar lo que es una tormenta de broadcast o podemos provocar lo que es un loop en el próximo video ya entraremos a ver lo que es directamente subnet muchas gracias saludos